SINATRA Por increíble que parezca, conocí a Sinatra una vez. Fue en Los Ángeles. Yo estaba con Madonna y fuimos a verle a un concierto y al final fuimos a saludarle a su camerino. Y él pasó de largo a Madonna y vino directo a mí y me dijo, ¿tú quién eres? Me recuerdas a mi Abba. Me agarró y me abrazó. Y yo, ¡guau! Me ha abrazado Frank Sinatra. No pensé en ningún parecido con Abba Gartner. Pero 20 años después, Paco León vino a buscarme. Me llamó. Dios, no más. Me gusta tu mústacha. Y eso. Mucho españolito. Torreros. Sí. Fuerte. 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 Querida. Fuerte. Gracias.